Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, finalmente la Fórmula 1 acuerda mantener las mantas de lo neumático para la siguiente temporada 2024 y bueno, como sabemos la comisión de la Fórmula 1 se reunió en el reciente Gran Premio Bélgica alcanzando importantes conclusiones de cara al futuro del Gran Circo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el futuro inmediato y a medio plazo de la categoría reina del automovilismo mundial toma forma y lo hace luego de la reunión de la comisión oficial de la Fórmula 1 celebrada este viernes precisamente con motivo de esta versión 2023 del Gran Premio Bélgica desde el circuito Spa-Francorchamps y bueno, de la que concluyen importantes novedades como la decisión de mantener las mantas calefactoras en lo neumático de seco al menos durante la temporada 2024 para la que se especulaba su eliminación total y bueno así y luego de mucha contenida entre la organización y los pilotos y sobre todo varias pruebas de parte de Pirelli con los diferentes equipos y pilotos, la Fórmula 1 continuará con el uso de la manta calefactora de los neumáticos de seco para la siguiente temporada una cuestión que será revisada antes de la temporada 2025 año en el que hasta el momento se desconoce qué marca de un neumático va a suministrar al Gran Circo y bueno, desde hace ya varias temporadas el campeonato redobló sus esfuerzos en acabar con este dispositivo con diversas pruebas y bueno, al principio de 2024 parecía un escenario propicio para ello luego de la introducción del primer neumático de lluvia sin necesidad de usar mantas y luego de las importantes menos hostiles partes por parte de la parrilla y bueno, sin embargo este importante salto deberá continuar esperando al menos por un año más y bueno, se continuará con el análisis de otros posibles cambios futuros a las regulaciones que puedan mejorar la sustentabilidad y sustentabilidad ambiental del deporte eso reza el comunicado respecto a la cuestión de los neumáticos y sumante a calefacturas o sea, calefactoras cuya principal pretensión con su eliminación es la de avanzar en sostenibilidad y ahorro energético aunque por el momento los pilotos vuelven a ganar con esta batalla y bueno, junto con esta decisión la comisión de la Fórmula 1 alcanzó otros acuerdos como la necesidad de actuar frente a la disparidad en la entrega de las diferentes unidades de potencia de las diferentes unidades de potencia actualmente que están congeladas y bueno, como ponía de relieve Alpine la semana anterior había diferencia entre el rendimiento presuntamente igualado que ofrecían los diferentes motores de la Fórmula 1 en comparación con el profulsor de la marca Alpine y bueno, finalmente el llamamiento de Outmars of Nowhere que fue aprobado por Christian Horner fue atendido por la FIA quien concluyó la existencia de diferencias para lo que abre un periodo de presentación de propuestas de parte de los diferentes motoristas con vistas a compensar esta igualdad y bueno, así mismo y a pesar de la insistencia de Christian Horner en que se reajuste el reparto de entrega de potencia de las unidades de potencia de 2026 la comisión de la Fórmula 1 decidió mantener inalterable la normativa tal como fue planteada en su principio recalcando el compromiso en una búsqueda de la mayor eficiencia y reducción del peso de los coches y bueno, otro aspecto a destacar es el de las pruebas de pretemporada de cara al año 1024 que ya fue determinado en fecha y escenario repitiéndose la estrategia de 2023 con tres días de pruebas precisamente en el circuito internacional de Bahrein que tendrá lugar entre los días 21 y 23 de marzo del año siguiente y bueno, en última instancia también se hace mención a una búsqueda de la optimización en la aplicación del reglamento económico que rige desde la temporada 2021 la Fórmula 1 con vista a ser de esta norma una más madura y aprendiendo de la experiencia acaecida en estos recientes años iniciales de la aplicación y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto ejemplo